Hola amigos como están? Bienvenidos a otra recomendación de herramienta eléctrica el día de hoy vamos a hacer un vídeo de una inversora Laston Laston 200 Amperes, este vídeo yo en lo personal ya lo quería hacer tenemos acá al técnico, quizás, ahorita lo vamos a presentar y tenemos a nuestro compañero Herrero que vamos a hacer que cambie su planta de soldar anterior por una nueva inversora y les vamos a explicar como se conectan y las ventajas y desventajas de tener un inversor, vamos a verlo Bueno amigos me encuentro aquí con Iván, él es cliente de aquí de nosotros y él es parte de 3.2 Bueno amigos ya estamos por aquí, vamos a empezar con los datos técnicos y aquí está mi compañero Iván, me va a ayudar a dar toda la información necesaria Juan, cuéntame, por fin tenemos esta inversora Laston y lo primero que te quiero preguntar es obviamente la procedencia La procedencia de la máquina es china, es maquila china Laston es la fábrica en China, es la marca directamente del fabricante en China ¿Qué incluye este inversor? Manejamos 3 modelos diferentes, el primer modelo es la Mini 160 nos da un rango de hasta 160 amperes y nos incluye cable portalelectrodo y cable de corriente manejamos otros 2 modelos que es la XP160 Ajá y la XP200 que son bivoltaje 110-220 y también nos incluyen cable portalelectrodo de 3.2 metros 3.2 metros y el cable de tierra que es de 1.8 metros Bueno, nos vamos a enfocar ahora en este video al inversor XP200 que 200 nos indica que trabaja 200 amperes y pues que básicamente este es el más común para las necesidades de herrería básicamente no Iván este inversor te quema 60, 13, 70, 18 hasta un octavo corrígeme si estoy mal Es correcto Este inversor está diseñado para talleres de herrería nosotros le llamamos para industrial ligero que es para pequeños talleres de herrería para hacer pequeñas reparaciones en el tema de pailería donde no implique tenerla trabajando durante mucho tiempo Ahí van, y bueno, la palabra inversor ¿Por qué cambiamos de las máquinas de soldar tradicionales, grandes, pesadas a este nombre que se llama inversor? Ok, el soldador inverter es relativamente algo nuevo es la clase de soldadores que tiene más ventaja en comparativa con una soldadora convencional son de una tecnología más nueva la ventaja primordial es su tamaño ya que es pequeño, compacto y de una forma el peso es ligero por ejemplo este, el XP200 no pesa 4 kilos realmente es algo bastante bueno hace rato que me preguntabas ¿qué incluía? se me olvidó comentarles que también incluye su correa para poderse colgar al hombro entonces 4 kilos al hombro realmente se hacen muy ligeros a la hora de estar trabajando Ok, entonces hablamos de un inversor hablamos de una herramienta pues bueno, más moderna que se puede conectar a 110-220 más ligera más práctica para el herrero y esto lo vamos a traducir en una mayor funcionabilidad vamos a llamarlo así, ¿no? Correcto Bien, entonces ¿qué te parece si me enseñas a conectarla? Bueno, esta es una de las preguntas que los clientes que le hemos vendido porque el inversor pues viene así, ¿no? Claro realmente es algo muy fácil y sencillo la inversora no trae clavija recomendamos ponerle una clavija de uso rudo o de uso industrial a pesar de que se puede conectar a cualquier contacto de casa recomendamos siempre ponerle una clavija como esta trae tres cables azul café y uno que viene en verde con amarillo en este caso el que viene en verde con amarillo es la tierra física que es bien importante conectarla y viene el azul que es el neutro o la tierra y el café que es la corriente pero aunado a eso no importa los puedes conectar indistintamente este para que no haya no hay ningún inconveniente ok procede a conectarla para después probarla ¿no? acá está nuestro amigo Lázaro que se está aventando toda esta estructura esta estructura es este de acero ¿vale? se está aventando toda esta estructura con el inversor yo en lo particular les quiero comentar de estos inversores llevamos aproximadamente trabajando ya casi un año y en un año nos han regresado tres inversores a garantía la garantía que a nosotros nos hacen es un cambio físico ¿vale? otro dato que yo les quiero compartir es al principio lo mencionábamos este inversor se cataloga como semi industrial ¿sí? pero yo tengo clientes que me han dicho que avientan estructuras de 70 a 18 y sin problema les ha funcionado muy bien inclusive tengo dos clientes que me han mencionado que lo trabajan con acero inoxidable ¿vale? entonces pues bueno habla de la ventaja de este inversor vamos a seguirla viendo conectamos trae conectores rápidos tierra perdón corriente la prendemos trae el interruptor de encendido en la parte trasera y ahí nos va a matar ¿está hasta abajo? ahí está hasta abajo la vamos a poner a 70 amperes para que pueda soldar ok entonces especificando este inversor te puede aguantar 60, 13, 70, 18 hasta octavo ¿vale? dale me estaba confundiendo estaba yo agarrando no la anterior ya la debes de dejarla ya hemos dicho que utilice careta un abrazo a ver si eso viene toma bien 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 chico ¿Sentiste alguna diferencia a tu máquina de soldar anterior? ¿Qué ventajas le ves a tenerla ahí colgada? ¿Ventajas de que la puedas regular el amperaje directamente ahí? ¿Tú cómo la ves? Yo que te he visto casado con tu planta de soldar esta de acá A ver, dime No, pues sí, es mucha diferencia, es más rápido ¿Sí la siente más rápida? Sí, es más rápido, es más cómodo Más cómodo y avanzo más rápido lo que estoy haciendo Ok No es más tardado ¿Se te hace muy pesado o muy incómodo traerla ahí? No, no pesa nada, no pesa nada, está muy ligera Pesa como unos 4 kilos, 3 Está muy cómodo Sonda bien Ok, vamos a seguirle dando verte veo ¿Sí? ¿Qué electrodo estás ocupando ahí? 6013 Ok, 6013 Bueno amigos, ahí está la prueba La verdad es que quisimos hacer este video tal cual es con un usuario normal Nosotros conocemos a Lázaro, él nos hace algunos trabajos Y la verdad es que Lázaro nunca ha querido utilizar este careta de protección Ustedes utilizanla, siempre es bueno que se estén protegiendo sus guantes ¿No? Este, pero bueno, esta es parte de la realidad Así lo queremos mostrar porque hay muchos operarios así ¿No? Que a lo mejor por su experiencia, a lo mejor pues porque no se sienten cómodos con una careta Pero nosotros sí recomendamos que tengan su equipo de protección Y pues bueno, Iván, nada más por último ¿La garantía? La máquina tiene un año de garantía contra cualquier defecto de fabricación En caso de que la máquina efectivamente tenga algún daño, se hace un cambio físico Ok En caso de que no, se repara Ok, ¿tenemos refacciones? Tenemos completamente todo de refacciones Tarjetas electrónicas ¿Ventiladores? Ventilador, el transistor IGBT Tenemos los conectores rápidos Tenemos los cables tanto de tierra como de porte electrodo Ok Pues prácticamente tenemos el regulador de voltaje Todo lo que son las refacciones Y las tenemos en existencia, que eso es algo importante Bueno, amigos, hay que dar la información Enviamos a todo México, la tenemos disponible Estas salen en oferta casi todos los meses Chequen nuestra página Muchas gracias a todos Nos vemos Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.